Con el objetivo de reforzar las capacidades institucionales y entendiendo la importancia de contribuir en la transformación de políticas que permitan garantizar la igualdad para grupos discriminados, inició el curso internacional de alta formación 2018. La mesa de la ceremonia inaugural contó con la presencia de Jan Yarab, representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Pedro Mouratian, exinterventor del INADI Argentina y director del Área de Diversidad del Centro de Estudios para la Gobernanza, Teresa González Luna, directora de la Cátedra UNESCO de la Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara y Alejandra Haas, presidenta de CONAPRED, quien agradeció la participación de los presentes y destacó la aportación que el curso ha tenido en la construcción de políticas públicas este año con el tema de la generación de información y cómo utilizar los datos. Pero CONAPRED no va a lograr el cambio de manera individual, justamente lo que estamos haciendo el día de hoy aquí con ustedes, más de 200 personas inscritas en este curso de 21 entidades federativas, de los tres órdenes de gobierno y de los tres poderes de la Unión, así como personas de la sociedad civil, es tener una conversación acerca de cómo utilizar herramientas concretas que hemos generado con datos, con posibilidades de entender el fenómeno antidiscriminación o de la discriminación y de la exclusión para lograr transformar esos datos y esos estándares de los que habló Jan Yarab, estándares internacionales, transformarlos en políticas públicas que de verdad cambien la vida cotidiana de las personas. La presidenta de CONAPRED recordó que este año se publicó la Tercera Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, una herramienta fundamental que expone el problema y a la vez apoya en la promoción de los derechos humanos. La encuesta nos revela tres cosas que son fundamentales, la primera es que en México no hay igualdad, no hay condiciones para la igualdad, revela también una creciente o una sorprendente discriminación respecto de las y los jóvenes con prejuicios y estereotipos sobre las posibilidades de estas personas jóvenes de ser responsables, la criminalización en relación con las y los jóvenes juntos y al mismo tiempo una situación preocupante porque México está viviendo su bono demográfico, su momento en donde más jóvenes hay en el país y justo en este momento los jóvenes se encuentran con una estigmatización. Previo a la declaratoria oficial de inicio del curso, Alejandra Haas definió como histórica la iniciativa presentada por senadores de Morena para asegurar que parejas del mismo sexo puedan acceder a prestaciones de seguridad social sin ser discriminadas por su orientación sexual. Ayer, el día de ayer que se conmemoraba el Día Internacional de la Salud Sexual, dos senadores, Malú Micher y Germán Martínez de Morena, presentaron una iniciativa histórica para cambiar la ley del Seguro Social y del Issste para reconocer los derechos de las personas, las parejas del mismo sexo a tener todos los beneficios de seguridad social que les corresponden y que ya les correspondían por las decisiones de la Suprema Corte, por las transformaciones en la ley, aunque estas han sido todavía paulatinas y todavía algunas leyes locales se tienen que actualizar, es una agenda pendiente importante, pero sí no quiero dejar de destacar el carácter histórico de la presentación de esta iniciativa. Con información de Víctor Barbosa e imágenes de José Luis Leone, Notimex.